La revolución de independencia iniciada en Yara, después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra. Así comienza el manifiesto de Montecristi, ese texto programático que Martí escribió en la ciudad dominicana de este nombre, una semana después de que había comenzado la guerra en la independencia, la última, la tercera, por la independencia de Cuba. Y fíjense el comienzo, Martí es un documento que va a dedicar a explicar por qué se ha iniciado esta guerra, qué buscan los patriotas, cuál es su idea, cuál es el propósito. Y aunque ha pasado la historia con el nombre del manifiesto de Montecristi, el verdadero título del documento es El Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Es un manifiesto que en nombre de la organización política que organizó la guerra, pues se le dirige al país, a todos los cubanos, pero inclusive también desde luego a los españoles que vivían en Cuba, explicando por qué es la guerra y para qué es la guerra. Pero quiero llamar la atención ahora justamente cómo desde el comienzo Martí está estableciendo una continuidad con la revolución del 68, con la que iniciaba Céspedes y curiosamente nos pone de más agua el ingenio de Céspedes en el cual él dio el grito de independencia y que oficialmente dio el comienzo de la guerra, sino en Yara, el primer encuentro militar, el primer combate en el que participaron las fuerzas patrióticas que se habían levantado en armas. Y es curioso que Martí empiece por Yara, porque fíjense, Yara no fue una victoria, fue una derrota, ese primer encuentro militar fue un fracaso. Los cubanos llegaron a Yara en 1868 pensando que no había otra cosa española y sí las habían. Y tuvieron bajas y tuvieron que retirarse. Después de esto fue que vino, días después, la toma de Bayama, esa importante victoria que inauguró con ese triunfo un camino de lucha que duró 10 años. Pero bueno, lo interesante es cómo Martí primero establece el inicio en Yara. Es decir, está hablando de algo que no fue un éxito, pero ahí se inició desde el punto de vista militar, de las operaciones militares de la guerra. Pero dice que ha habido una preparación gloriosa y cruenta. Es decir, la guerra, la guerra de los 10 años fue la preparación de esta. Aquella no triunfó, pero nos dejó preparados para esta. Y tenemos que aprender de ella, es lo que nos estaría transmitiendo Martí. Es decir, hemos aprendido de ella, hemos tomado experiencias de ella. Fue gloriosa y cruenta. Cruenta, es decir, fue tremenda, fue difícil, causó mucha muerte y destrucción. Pero fue, a pesar de ello, gloriosa. Y ahora estamos entrando desde el 24 de febrero, el día de Martí, en un periodo nuevo de guerra. Estamos de nuevo en guerra. Pareciera como que estamos con una continuidad. Es cierto lo que está diciendo Martí, pero esto es una continuidad diferente. Es decir, hemos aprendido de los errores, las experiencias, las cosas positivas, las cosas negativas, que nos enseñó aquella guerra gloriosa y cruenta que duró 10 años. Yo diría que este ha sido, desde los momentos en que Martí se incorpora al movimiento patriótico cubano, un caballo de batalla esencial para Martí, un punto central en la doctrina revolucionaria de Martí. El proceso de la revolución cubana es uno solo. Empezó el 10 de octubre. En este caso está diciendo que empezó con Yara, con aquel fracaso militar. Pero no ha terminado. Y nosotros veremos los continuadores de lo que iniciaron los hombres del 10 de octubre. Recordemos, Martí lo dejó muy establecido y es uno de los análisis que yo diría más brillantes que sobre la guerra de los 10 años se produjo y de cómo aprovechar esa experiencia y cómo estudiarla en función de una nueva guerra por independencia. Lo dijo de un modo claro, extenso y muy bien explicado en su famosa lectura de Estecol, ese discurso que leyó ante la emigración cubana de Nueva York en enero de 1880, a los pocos días de su llegada a Nueva York tras haber escapado de Madrid a donde había sido deportado. Y ahí estableció ya ese análisis crítico en que somos los herederos de aquello, pero tenemos también que hacerlo de manera apropiada para superar nuestros errores de entonces o los caminos que nos llevaron a la victoria. Y en aquel discurso de 1880, Martí estableció que la revolución aquella había iniciado como la revolución de la cólera y ahora hacía falta la revolución de la reflexión. Es decir, aquella había sido un estallido como consecuencia de que ya era insoportable para quienes iniciaron el combate la dominación española. Pero ahora Martí lo que está diciendo y será uno de sus puntos de vista, repito, esenciales a lo largo de los tres años del preparativo de la guerra del 95, es necesario preparar la victoria, es necesario preparar la guerra, y es necesario, lo dice desde la fase del Partido Revolucionario Cubano, y lo repetirán muchos textos, que la república a la que se aspira se va preparando desde la guerra. Es más, se va preparando desde antes. El propio Partido Revolucionario Cubano para Martí ya era un ensayo, ya era un camino, ya abría la marcha hacia la república. Aquella república que, como dijo en Nuestra América, ese texto maravilloso del cual estamos conmemorando en estos momentos, durante todo este año, los 130 años, desde Martí lo publicaron por primera vez, el primero de enero de 1891, de nuevo, después, el 30 de enero, primero en un periódico argentino, después en un periódico mexicano. Aquella república que sería distinta a las repúblicas de América, la que no dejaría la colonia viviendo en la república, la que sería una república con todos y para el bien de todos, y de la cual solamente no tendrían la participación aquellos que se auto excluían porque querían defender sus privilegios, aquellos que no aceptaban que la república era para beneficio y justicia social de los sectores populares, aquellos que no querían darle su espacio, como dice Martí en Nuestra América, al hombre natural, es decir, ¿quién era el hombre natural para Martí? El indio, el negro, el campesino. ¿Qué quiero decirles con todo esto? El 24 de febrero, a pesar de que desde el punto de vista militar, se inició una guerra que no pudo comenzar como la habían planeado cuidadosamente, habían trabajado durante tres años Martí y Máximo Gómez, el general en jefe del ejército libertador, porque vino el fracaso de Fernandina. No pudo ser la guerra rápida como el rabo, no podía ser la guerra ágil que querían Martí. Uno, para no causar tantas destrucciones y muertes en el país. Dos, para evitar que la guerra fuera aprovechada, porque efectivamente ocurrió por la potencia de un norte que quería apoderarse de Cuba y que tomara la guerra como el vehículo para colarse en ella y obtener su beneficio. Ya sabemos que no pudo empezar así militarmente, pero el fracaso de Fernandina demostró para los patriotas de la isla el nivel, digamos, de organización y de capacidad de movilización de recursos que tenía Martí y el Partido Revolucionario Cubano. Y después se aclamó por acabar entonces de iniciar la guerra. Había que cambiar las disposiciones militares, pero el entusiasmo aumentó en vez de descaer. Y eso hizo que tanto Martí como Massimo Gómez tomaran la decisión de mandar la orden de alzamiento, que dejaron desde luego en manos, de tomar la fecha, en manos de los propios compiladores de Cuba. Ellos eran los que tenían que saber cuál es el mejor momento y la orden de alzamiento fijaba algún periodo en el mes de febrero de 1895. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? ¿A dónde quiero llevar la reflexión para irla cerrando? Bueno, a que a pesar de las circunstancias que impiden que desde el punto de vista militar la guerra comience en todas las provincias a la vez, con la llegada de más de los más importantes jefes militares y con una importante cantidad de recursos que iban a llegar a los tres barcos que Martí tenía preparados, la guerra debía comenzar en las provincias con los recursos que tuvieron los patriotas y de inmediato la emigración, como efectivamente ocurrió, respondió con un entusiasmo tremendo y empezaron a preparar nuevas expediciones que fueron llegando a Cuba sucesivamente a lo largo de los tres años de la guerra del 95. Martí sabía que había que partir de aquella experiencia, había que tomar aquella experiencia. Y no es casual por eso que escribiera sobre la asamblea de Weimar y levantara el espíritu republicano de Weimar, aun y cuando Martí quiso siempre evitar justamente las diferencias, los problemas organizativos que creó aquella propia organización que tomaron los cubanos de la República en armas. Martí tuvo también otro punto de vista, que es lo que explica por qué vino a Cuba en buena medida. No solo porque tenía una deuda de honor, si él convocó a la guerra, si él le evocó, tenía que venir y hacer de frente a ella también, sino que si la guerra empezaba, si los combatientes estaban en Cuba, la dirección del movimiento debía estar en Cuba. Y era necesario hacer una organización desde el punto de vista de las fuerzas revolucionarias. Para eso vino Martí a Cuba a tratar de organizar ya en territorio cubano el aparato de elección, no solo militar, sino político, de la lucha por dependencia. Había que ir construyendo, como él siempre lo dijo, la República desde la guerra. Era una guerra de espíritu republicano, era una guerra para alcanzar una república de paz y de trabajo, era una guerra que abría sus puertas al español residente en Cuba, y que tenía que aportar. Era una guerra que tenía un propósito mayor, contribuir a un equilibrio del mundo, como dice el manifiesto de Montecriste y Martí, para evitar que la hegemonía norteamericana se expandiese desde Cuba y el Caribe, como efectivamente ocurrió a finales del siglo XIX y siglo XX, por el resto del continente. Era un servicio que brindaba Cuba, que brindaría Cuba en guerra, y Cuba libre a ese equilibrio del mundo. Por eso, en ese manifiesto de Montecriste, Martí establece que la guerra que inició en Cuba es, en primer lugar, por un bien mayor del hombre. Está hablando de un contenido ético, de un contenido universal. Esta sería una guerra distinta. Como guerra de liberación, tenía un propósito universal, de altura moral y además de nobleza, de ennoblecer el carácter de los participantes en aquel combate. Tenía que tener conciencia, y Martí trabajó siempre para eso, de los altos fines políticos y humanos que estaban moviendo a los combatientes de la independencia de Cuba. Ahí está esa sabiduría política, ética, de pensamiento de Martí, de organizar, preparar y lanzarse, él mismo personalmente, a una guerra que no se agotaba en sí misma, sino que ya iba sentando las bases de la República. Ya era una práctica de la República libre. Ahí está esa República en la que Martí murió y murió, yo diría, porque la patria es vida. Entregó su vida por la patria, porque desde luego era la forma de vivir. Por eso Martí vive entre nosotros, porque él también, yo diría, que cumplió la que después hemos cumplido nuestra consigna, patria con muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!